hola que tal mis queridos mis amados es un gustazo una bendición saludarlos en este jueves veinticuatro de marzo de dos mil veintidós estamos en la serie de devocionales unos a otros hoy es el día treinta y cuatro y el devocional de hoy se titula cuidadores cuidadores y bueno así como hay hay cuidadores de carros cuando vas a estacionarte hay cuidadores de fraccionamiento el velador el guardia que está en la puerta en el centro comercial en el en el edificio lo que sea dice la palabra de dios que somos cuidadores los unos de los otros que nos cuidemos los unos de los otros me gusta esta metáfora es una no solo una metáfora es una cosa real que nos cuidemos los unos a los otros que nos protejamos los unos a los otros que estemos al pendiente los unos de los otros y qué bonito aprender esto el día de hoy y ponerlo en práctica vamos a la palabra de dios en primera los corintios capítulo 12 no sin antes orar gracias señor porque estás entre nosotros háblanos ahora dios mío venimos ante ti con humildad para pedir tu dirección en este día llénanos con tu palabra y permítenos obedecer en el nombre de cristo jesús amén amén amados hermanos vamos a primera los corintios 12 que es un capítulo muy muy hermoso porque resulta que aquí el apóstol pablo está hablando acerca de la unidad del cuerpo de cristo y de cómo el cuerpo de cristo trabaja precisamente así como un cuerpo el cuerpo de cristo la iglesia no es una organización escuchen esto no es una organización es un organismo es una cosa viva no solamente son máquinas trabajando para producir ciertas cosas son seres vivos es pensémoslo así como un organismo donde cada célula cada órgano trabaja junto con los otros para lograr pues el mismo objetivo que en este caso es glorificar a dios cumplir la gran comisión y así es el cuerpo de cristo y el apóstol pablo está hablando de cómo en un cuerpo pues hay diferentes órganos y cada uno tiene su función hay unas cosas como las manos otras como los ojos otras como los pies y ninguna es más importante que la otra sino que al contrario todas son partes del mismo cuerpo y todas se cuidan a las demás y bueno está hablando les invito a leer todo el capítulo 12 nosotros vamos a leer solamente hacia el final el versículo 25 y el versículo 26 que dice así a fin de que en el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros aquí es donde está nuestra frase unos a otros a fin de que en el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros y si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él mis queridos hermanos esta es una enseñanza maravillosa que nos habla de que todos somos parte del mismo cuerpo y esto aplica por supuesto a la iglesia si el apóstol pablo está hablando de la comunidad del cuerpo de cristo y podemos llevarlo a cada uno de nuestros grupos en la iglesia a nuestra célula nuestro grupo de estudio bíblico a nuestra zarza como lo llamamos en nuestra iglesia a nuestra clase de escuela dominical o instituto bíblico a nuestro departamento con los jóvenes con los matrimonios con las mujeres con los varones pero también lo podemos llevar a nuestra familia en la familia en el grupo de amigos todos somos miembros los unos de los otros y nos cuidamos los unos a los otros y nadie puede decir yo soy más importante o yo soy más importante porque todos somos parte de lo mismo y si uno de nosotros no está está este cuerpo es diferente por eso todos somos parte y todos somos valiosos y todos nos amamos los unos a los otros y nos cuidamos tengo tres enseñanzas basados en esta palabra de pues la revelación de dios al apóstol pablo en primera los corintios tres enseñanzas número uno cuida a los demás cuida a los demás mi querido hermano cuida a los demás y cuida el equipo porque somos un equipo es triste que a veces en nuestras relaciones a veces entre matrimonios a veces entre hermanos a veces entre padres e hijos a veces entre amigos a veces entre compañeros de iglesia trabajo o ministerio a veces en vez de ser equipo nos parece que somos enemigos nos envidiamos porque él tiene un tiene un un puesto más de más alto que yo porque ella la gente le aplaude más que a mí porque lo pusieron a esta persona y no a mí somos equipo mis queridos hermanos no enemigos no sé si han visto ustedes esos partidos de de fútbol o de otros deportes donde los propios del mismo equipo se empiezan a pelear entre ellos o sea que se peleen los equipos contrarios no está bien definitivamente no está bien pero bueno lo que siempre pasa son 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 contrarios son oponentes pero los mismos los miembros del mismo equipo peleándose entre sí qué ridículo qué horrible bueno así nos pasa a veces así nos pasa a veces entre matrimonio entre hijos y padres entre hermanos entre amigos me gusta una frase que leí alguna vez que dice que es para para un matrimonio dicho era para novios decía que tenemos que recordar que cuando tenemos un problema no somos tú contra mí no soy yo contra ti somos los dos contra el problema es muy triste que a veces entre amigos entre miembros de la misma iglesia estamos estamos peleando entre nosotros y sí claro a veces hay conflictos a veces hay desacuerdos a veces hay discusiones pero cuando somos equipo entendemos que ese desacuerdo es algo que vamos a vencer juntos estamos desacuerdo no pensamos lo mismo vamos a atacar el problema juntos no atacarnos los unos a los otros como dice cantinflas que estaba cantinflas regañando a la gente que se estaban peleando y les dice oigan ustedes cuando cuando jesucristo les dijo amados los unos a los otros escucharon mal ustedes escucharon armados los unos contra los otros porque se están peleando y jesús dijo que nos amemos los unos contra los otros así es en nuestras relaciones entendamos que cuando hay situaciones somos equipo vamos juntos a resolver el problema como equipo no como enemigos y la clave aquí es en está en cuidar a los demás cuidar nuestra relación cuidar ese vínculo valorarlo valorar el vínculo que existe entre entre tú y yo entre nosotros seamos esposos amigos hermanos padre hijo y tener el deseo la disposición querer solucionar el problema ahí está la clave cuando hay un problema entre dos esposos entre dos novios entre padre hijo amigos hermanos y vienen con uno con el pastor o con un consejero y tienen un problema la clave de todo por lo que tenemos que empezar es a ver quieren resolver el problema porque a lo mejor no quieren resolver el problema a lo mejor lo que quieren es venganza a lo mejor lo que quieren es demostrar que soy mejor que tú demostrar que tú estás equivocado si empezamos por ahí empezamos mal lo primero que necesitamos es querer resolver el problema todo esto es la primera enseñanza mis queridos hermanos cuida a los demás y cuida el equipo cuida ese vínculo que tienes con el otro no seamos enemigos seamos equipo y queramos resolver el problema tengamos la disposición para ser un equipo número dos segunda enseñanza estas dos enseñanzas que siguen uno ya la dijimos cuida a los demás y cuida el equipo la segunda pues puede ser una sola en dos en dos pasos porque así dice la palabra de dios sufre con los demás y alégrate con los demás dice la palabra de dios llora con los que lloran y gózate con los que se gozan así leímos ahora en el versículo 26 de primera los corintios 12 dice el apóstol pablo y si un miembro sufre si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él también dice la palabra de dios en otro pasaje de la escritura romanos 12 también romanos 12 15 dice gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran me gusta esto y tiene que ver con esto de ser cuidadores los unos de los otros nos acompañamos los unos a los otros nos acompañamos en nuestro dolor sufre con los que sufren esta es la primera enseñanza de esta segunda enseñanza que es como dos sufre con los que sufren llora con los que lloran dice la palabra de dios la palabra de dios dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para estar contento la palabra de dios nos da permiso de pronto para estar triste hay gente que dice no un cristiano nunca debe estar triste un cristiano nunca debe llorar hay todo un libro de la biblia que se llama lamentaciones un libro entero de la palabra de dios escrito para lamentarse por las tragedias de la vida los salmos hay muchísimos salmos de hecho hay toda una categoría de salmos que se llama los salmos de lamento y los salmos son oraciones autorizadas por la palabra de dios los salmos están escritos para que cuando nosotros no sabemos cómo orar le damos un salmo y encontremos en el salmo de la palabra de dios las palabras con las cuales podemos orar a él autorizadas por dios porque es escritura inspirada por él hay tiempo para llorar definitivamente que sí ahora es bueno que salgamos de ahí que el consuelo de dios nos alcance pero hay momentos en la vida en el que definitivamente lloramos y en nuestras relaciones tenemos que ser de aquellos que lloran con los que lloran que acompañan en su dolor a los demás dice el pasaje del apóstol pablo cuando un miembro sufre los demás sufren con él así debe ser la iglesia así debe ser la familia así deben ser los amigos cuando alguien sufre sufrimos con él hay gente que se alegra de que otros sufran y se lo merecía algún pecado habrá de tener por algo dios lo castiga sí que bueno para que aprenda que clase de relaciones son esas la biblia dice sufre con los que sufren cuando veamos un hermano en dolor dolámonos con él porque somos familia cuando tú amas a alguien cuando de verdad amas a alguien y ves a esa persona sufrir sufres con él o con ella porque lo amas porque son un mismo equipo y sufrimos con los que sufren me encanta eso porque tiene que ver con acompañar a otros en su dolor y muy a menudo ni siquiera tenemos que hacer mucho más que acompañar estar ahí dicen por ahí que a menudo en nuestras relaciones cuando nuestro amigo nuestro nuestro padre nuestros hermanos nuestra esposa esposo novio novia nos dice algún problema somos muy como que estamos luego luego para resolver el problema lo que tienes que hacer es esto y esto y tienes que hacer esto queremos resolver el problema pero a menudo a menudo no es lo que necesitamos las personas a menudo lo que necesitamos no es alguien que resuelva todos nuestros problemas a menos lo que necesitamos alguien que nos escuche alguien que esté ahí con nosotros alguien que sepamos que podemos contar que nos escucha con atención que no se entiende que se trata de poner nuestros zapatos que llora con nosotros que llora con los que lloran y por último alégrate con los demás gózate con los que se gozan dice el apóstol el apóstol pablo que en este cuerpo si un miembro es honrado todos los demás se regocijan con él es súper triste que nuestra cultura hay tanta envidia y a menudo cuando alguien es honrado cuando alguien tiene logros cuando alguien tiene éxito cuando alguien tiene reconocimiento de la gente nos da coraje y a veces pasa hasta entre esposos hasta entre hermanos hasta en amigos porque porque lo reconocen más que a mí porque le dan esto yo me merecía más y nos alegramos de que le vaya mal a otros y nos enojamos de que le vaya bien a otros qué clase de relaciones son esas mis queridos hermanos dice la palabra de dios gózate con los que se gozan y si alguien tiene admiración logros éxito gózate con ellos porque hay tiempo para llorar pero hay tiempo para alegrarnos y la vida con el señor es de gozo vengan las circunstancias que vengan aún cuando lloramos el gozo del señor se mantiene y sería bueno que ese gozo se mantuviera también cuando otros se alegran y alegrarnos con los que se alegran hacer fiesta con los que hacen fiesta somos cuidadores de los demás hermanos así es que cuida a los demás cuida el equipo sufre con los demás alégrate con los demás llora con los que lloran gózate y regocíjate con los que se gozan oremos gracias señor por este devocional que nos desafía a ser cuidadores los unos de los otros alegrarnos con los que se alegran llorar señor escuchar a los que están pasando por situaciones difíciles y ser cuidadores los unos de los otros te pedimos que lo podamos poner en práctica por tu espíritu en nosotros gracias señor por cada hermano escuchando te pido salud a sus vidas y bendición para todos en el nombre de cristo jesús amén amén espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones amén